La palta, el aguacate, palta madura empacada, esta palta, el kilo está en 14,99, 15 soles el kilo de palta El kilo de palta, creo y estoy seguro, está más costosa que el pollo Por ejemplo, les voy a mostrar este pavo, miren, ese pavote que está ahí, grandotote, que no voy a abrir Sale cito con su hielito, también podemos conseguirlo así por pedazos Miren, filete de mero, 26.5 Se puede comprar o lo que puede costar de la cesta básica aquí en el Perú Para que tengan más o menos una idea de lo que se pueda comprar con un día de trabajo Ya les dije que son un aproximado de 35 soles ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Para los que no me conocen y es primera vez que está pasando por acá, me presento Mi nombre es Ederson Rodríguez Bueno, este video se trata que vamos a visitar un supermercado muy reconocido aquí en el Perú Ya todos conocemos la economía mundial, como se ha estado poniendo la economía Como ha estado la inflación a nivel mundial Y quiero corroborar eso hoy día Quiero llevarlos a todos ustedes, todas esas personas que me ven día a día por este canal Quiero ver cuánto se puede gastar haciendo un mercado aquí en el Perú Vamos a visitar este supermercado Lo voy a llevar pasillo por pasillo Y vamos a ver esos precios que muchas personas dicen que están súper altos No solamente aquí en el Perú, sino alrededor del mundo Así que acompáñenme con este increíble video Bueno, algo que voy a acotar por aquí Que cabe destacar que no en todos los supermercados son el mismo precio En este supermercado que yo me voy a meter puede ser un poco más económico Como puede ser algo más costoso Así que también tomemos eso en cuenta No todos los supermercados tienen el mismo precio También muchas personas optan por ir a mercados populares Que yo les voy a mostrar lo que mayormente utilizan, que son los supermercados Así que quería mencionar esto por acá Para que no quedara fuera de este contenido Bueno, me encuentro en este establecimiento que se encuentra a mi espalda Para grabar este video Cabe destacar que le voy a mencionar algo por aquí El sueldo mínimo aquí en el Perú son 1025 Un aproximado de 34 a 35 soles diarios Entonces hay personas que ganan muchísimo más Hay personas que ganan menos A esto le vamos a sacar el pasaje y le vamos a sacar el almuerzo Así que de ahí ustedes van a sacar una cuenta que se puede comprar Con el sueldo de un día aquí en el Perú Así que acompáñenme en este recorrido Bueno, por aquí vamos a ir por este pasillo Vamos a empezar mostrándoles aquí donde se encuentran arroces del mismo establecimiento Y vamos a ir viendo los precios como les estoy diciendo Por lo menos aquí este que vemos aquí El precio está en arroz superior Vale 21,70 Aquí está el precio 21,70 De 5 kilos Tenemos como ya les mencioné La mayonesa de 475 gramos En 12,80 Ah, nos metemos por aquí por este pasillo Voy a grabar discretamente Porque como saben quizá en muchos establecimientos no les guste mucho Que estén grabando y eso Y vamos a ser un poco discretos Por aquí nos metemos en los pasillos el atún Por aquí tenemos atún marca Florida Cada latica de atún de filete Salen 6 soles con 70 Por ahí vemos el precio Mientras tenemos uno muchísimo más económico Como es el Florida El Florida vale 5 soles con 90 140 gramos Igual que el Florida, 140 gramos Podemos conseguir otro más económico Como el marinero que tenemos por acá 5 soles con 20 Por aquí tenemos este Que también es filete 5 con 20 Ajá, vamos a continuar También tenemos de la marca del mismo establecimiento Que sale Aquí está el precio 4,80 Seguimos por acá Vamos a seguir caminando Por acá tenemos otras clases de arroz Como este que está por aquí Que tenemos el arroz añejo Vale 25,50 El Gran Chalán Que me parece muy bueno Este arroz yo no lo había probado Ya lo probé y me parece muy bueno este arroz Y el arroz Está El Gran Chalán Extrañejo Sale En 28,60 28,60 Que más encontramos por acá Por acá encontramos Tipos de grano De menestra Como le dicen aquí Tenemos conserva de Que dice aquí De champiñón 8,50 Por aquí también tenemos el frijol con tocino 8 soles con 70 También tenemos así En bolsa Como estos 5,60 Estos frijoles Así Tenemos quinoa También Vamos a continuar por acá A ver que más conseguimos También tenemos esta clase de arroz Si queremos llevar arroz así Por poquito Por lo menos este Que es de la marca del establecimiento Sale en 4,20 Que son 750 gramos De arroz Tenemos uno Que son un poco más costoso Como el costeño Que también es bueno este arroz También de 750 gramos Vale 4,70 La diferencia son 50 céntimos Continuamos por acá Que más les puedo mostrar Que pueda ser posible De la cesta básica No sé que más les puedo mostrar Todo este pasillo Aquí tenemos un azúcar Azúcar rubia Que tiene la niña por acá en la mano Que es de 5 kilogramos También que no puede faltar Son 21,50 5 kilos de azúcar Vamos a seguir por acá Esa leche Bueno aquí no tiene precio Porque me imagino Que está en promoción Leche 4,90 Aquí está en 4,90 La leche esa Que está por ahí Mostrando la niña Vamos a continuar Por este pasillo A ver Me voy por aquí Si me voy por donde Me voy por donde está Fabiola Pero me voy por aquí Por este pasillo Vamos a tratar de que el video Sea lo más corto posible Por lo menos Llegamos a la parte De la chuchería Obviamente no es De la canasta básica Pero creo que es importante Que a muchas personas Le llaman la atención De ver Vamos a ir por acá Por lo menos Y ahorita continuamos En los víveres Aquí tenemos Estas galletitas Saladitas Que son parecidas A la club social Yo cuando tengo La oportunidad La compro Esta vale 3 soles Con 40 El paquetito ese De galletas Que la niña Está mostrando Por allí Mientras la club social Por aquí tenemos La club social Ahí se cayó Mientras por aquí Tenemos la club social Que vale 4 soles con 90 De mantequilla Eso es correcto La RIP Muy conocida Esta RIP Sale en 4,90 Igual que la club social Pero estas RIP Tienen como Quesito de residuo Por adentro Si Estas no Estas no Y estas son las que quiero probar Si tenemos La galleta de soda San Jorge Salen 3 soles con 50 Son 6 galletas Que están ahí Por aquí continuamos Vamos a ver Que si por aquí Llegamos a la parte De los cereales Vamos a ver Estos cereales Por aquí está El cereal Trix Aquí El cereal Trix Con Max Mello Miren Sale en 21,50 Ese que tiene la niña ahí Aquí está el precio 21,50 Por aquí tenemos El Choco Crispy Que ese es un poquito Más costoso Sale en 34,90 Ese Choco Crispy Y el famosísimo Fruit Lux Por aquí tenemos El precio De 370 gramos 31,80 Y la famosa Azucarita Reconocida mundialmente En 19 soles 300 gramos De azucarita 19 soles Por aquí tenemos Este que es el clásico Y tenemos uno Que es de fresa Que más podemos ver Por aquí Tenemos uno más grande Que es de 500 gramos Sale en 16,90 Este 500 gramos De Conflake Ajá Que más les puedo mostrar Por aquí De Chuchería Les puedo mostrar Estas galletitas Oreo Estas Oreo Que están aquí en cajita Vienen saliendo En 7 soles Con 60 324 gramos De galletitas Oreo Hay muchas variedades De galletas Como por lo menos Esta galleta Casino Tenemos dos Paquetes de este Que está por aquí Que tiene la niña Por 8 soles 90 Así conseguimos Infinidades de chucherías Y cereales También de otras marcas Como este Que es Ficnex Que está aquí Que es de la marca Nestlé Sale en 27,70 Y estas galletitas Que aparecen En la Por aquí Llegamos a otro pasillo Donde se encuentran Las gelatinas Los jugos Miren Esta gelatina Que está aquí Que viene en paquetito Que es así Trae 4 Y son de fresita Ajá Son así Sale en 9 soles Con 90 Y trae 4 Gelatinitas de fresa Y diferentes sabores De No sé De qué es Y este es de piña Sí Piña y naranja Y sale en 9 soles Con 20 4 potesitos De gelatinas De esas Así conseguimos Variedades de gelatina De por lo menos El pudín Sale 4,20 100 gramos De pudín En polo Para preparar Por aquí tenemos Los jugos Vamos a ver Los precios De estos jugos Tenemos el jugo Gloria Que sale en 4 soles Con 90 Un litro de jugo 4,50 Disculpa 4,50 Así tenemos Este que está aquí Del valle 4,50 Igualmente Un litro Tenemos diferentes Sabores Por lo menos Este que está aquí Que es nuevo Piña con mandarina Tenemos mango Con fresa Manzana Este de mango Solo Y todos salen En 4,50 Tenemos este Que no lo he probado Es muy Este que es emoliente Cebada Y hierbas Aromáticas Salen 4 A ver Igual Bebida De 4,50 Igualmente 4 soles Con 50 Este emoliente No lo he probado Nunca A ver Por acá Tenemos también El de pote 5,40 Hay mucha Variedad Hay variedad De jugos Igualmente Que las gaseosas Por lo menos O sea Son cosas Que les estoy mostrando Que no entran En la cesta básica Pero también Queremos ver En cuanto están Los precios Por lo menos Esta gaseosa Fanta Que está aquí De 3 litros Sale en 6,50 Muchos saben Que es un aproximado De 2 dólares Esta 3 litros De gaseosa 2 dólares Aproximado Vamos a continuar En otro pasillo Aquí tenemos También tenemos Gran cantidad De aceite De la marca Del establecimiento La marca Metro Y salen 8 soles 70 También podemos Conseguir aceite Más económico Si lo llego a ver Se los muestro Pero este en específico Ten 8,70 900 mililitros De aceite Vamos a ver Por acá Por la parte De la limpieza Que les quiero mostrar También Cosas de limpieza Este Por lo menos El cloro Aquí tenemos Un cloro De casi 2 litros Que es 1 litro 800 Sale en 21,90 Y por aquí Tenemos Downy Estos downy Que están aquí De casi 3 litros 2 litros 800 Sale en 26,50 Tenemos downy Aquí tenemos Los detergentes Para lavar La ropa Tenemos El famosísimo Ariel Este es bueno Este jabón Es muy bueno Por lo menos Este que está aquí Voy a enseñar El más grande Aquí está este Que es de 4 kilos Vale 62 soles Con 90 O sea Un día de trabajo Para muchos No le alcanza todavía Para comprar Este jabón De 4 kilos Posiblemente Le alcanzaría Para este 2 kilos De jabón Ariel Son 37,90 Al que gane Mínimo Todavía le falta Algo Para comprarse Este jabón De 2 kilos Y así Tenemos mucha variedad Tenemos el ace También que es muy reconocido Aquí tenemos el ace De ¿Cuántos kilos es este? 4 kilos Miren Vale Así Les enseño Lo que es de la limpieza Por aquí tenemos Por lo menos Para limpiar Si queremos limpiar La casa Y quiero comprar Este Desinfectante Multiuso Vale 7 soles Pongamos 6,99 Este de limpiar Para limpiar el piso 3 soles con 90 4 soles Ahí vamos sacando El cálculo Por aquí Por aquí llegamos Por aquí llegamos Por aquí llegamos a la parte Del aseo personal También muchas mujeres Que quieren ver esto Por aquí tenemos Las ladies Soft Que son las toallitas Para las mujeres Para su periodo Vale 15 soles con 90 60 unidades De estas toallitas Ustedes me dirán Si la compran más barata Si la compran más cara Tenemos esta más pequeña Que vale 7 con 10 Que trae solamente 10 toallitas De eso no sé muy bien Porque favela es la que Sabe los precios de esto Yo a veces voy para la bodega Y le compro Y si la he visto Mucho más económica Por lo menos en la bodega De 10 Esta Verde Así de 10 Sale en 4 soles Aquí Está en 7,10 Eso si le puedo decir Yo como hombre Si he ido a comprarle eso a ella Por lo menos Las cremas dentales Por aquí tenemos La colgante total 12 De 150 mililitros Sale en 20 soles con 50 Por aquí está otra Total 12 23 con 50 Y así tenemos Mucha variedad El Sensitive De saber 23 con 50 De 100 Para ver 110 gramos Así podemos también Conseguir muchas Que la caja trae Dos por una Venden también Por aquí también Conseguimos los Los jabones de baño A ver Que más les puedo mostrar Prestobarba Por aquí les voy a mostrar Unas prestobarbas Por lo menos Están estas prestobarba Máquina de afeitar 16 soles con 10 Tres máquinas De afeitar De 3 O a 4 Disculpa 4 Máquina de afeitar Que más les puedo mostrar Vamos a seguir Caminando los pasillos Porque yo estoy Prácticamente Improvisando el video En el pasillo Que me encuentro Les grabo Así que continuemos Por aquí Vamos a Mostrarles Este papel Elite De Para ver Cuántas unidades Trae 40 rollos 40 rollos De papel Elite Este que tenemos aquí Sale En 43 Soles Me parece bien 40 rollos De papel Miren En 43 Soles Como también Podemos tener este 40 rollos De papel También Me imagino Que la calidad Es diferente O menos hoja 28.90 Este que está Por acá Para ver Este que nosotros Compramos mucho Que es el papel Suave Pero trae 24 rollos Salen 26.70 Este que está acá Miren Este es muy bueno Este papel Y tiene aroma Huele muy rico Este papel Vamos a caminar Que estoy O sea Yo le estoy grabando El video Lo más que pueda Lo más discreto Porque Posiblemente Muchas personas No le agrada No le gusta Que uno esté grabando Y eso Y eso se le respeta Acá Cosa Se respeta Y hay que respetar Las leyes Donde nos encontremos Por lo menos Esto es lo que Le quería mostrar Miren Este aceite Que está por aquí Que es un aceite Máxima Miren Vale 6 soles Con 70 Más económico Del que le mostré Ahorita Este Así se pueden conseguir Promoción Uno camina Se pone a mirar Y hay promociones Que uno pueda conseguir Por lo menos Aquí está La famosísima Harina pan También la conseguimos Aquí está La famosa Harina pan Miren Harina Vamos a ver el precio Si está Aquí está Creo que está Un poco costosa Harina de maíz Amarillo Aquí está Sale En 10 soles 60 También tenemos Otra marca Hecho en Colombia Esta harina Doña Arepa Que es colombiana Sale Más costosa Sale En 11 soles Con 50 Esta marca De harina No la he probado Nunca La harina pan Si la he probado Obviamente Que nos puede faltar En la mesa De nosotros Para hacer las arepas Las famosísimas arepas Vamos a caminar Para otro lugar Otro pasillo Que le voy a mostrar Que no entra En la cesta básica Pero obviamente También le voy a mostrar Es aquí Los vinos Los Vinos Champán Por aquí por lo menos Está una sección De puros vinos Por lo menos Tenemos este vino Que está aquí Que es vino Faustino Vale 49,90 Este vino López De Aro Reserva Sale en 106 Este vino Azagador Sale en 39,90 Igual que este 48,90 Así conseguimos Diferentes precios De vino Vamos a darle La vueltica Por aquí También le voy a mostrar Los embutidos Les voy a mostrar Las carnes Pollo Así que quédense Para poder mostrarles Tenemos también Por aquí Esta clase de vino Miren Tenemos este vino Tacama 59,60 Mientras este Vale 39,90 Continuamos por aquí Miren estas Láticas De vino Vino Viña Vieja 23,90 Esta latica Nada más De 355 355 Mililitros Sale En ese precio 23,90 Casi 24 soles Tenemos esto Que son Tradicionales Para las celebraciones De diciembre Esas cosas Taberneros Sale en 17,50 Más económico Si tenemos La tarjeta Bonus Sale un poco Más económica En 16,50 Que es un sol menos Quiero mostrarles También Comida de perro No le quiero mostrar Le estoy mostrando Lo necesario Para que ustedes Más o menos Calculen El precio De cuánto puede costar La cesta básica Aquí en el Perú Y ustedes calculan Como les vuelvo Y les repito El sueldo mínimo Aquí en el Perú Son 1025 Un aproximado De 35 soles Este Muchas personas Pueden ganar más Pueden ganar 40 50 60 soles A eso le tienes Que quitar El pasaje Le tienes que quitar El almuerzo Y bueno Ahí calculamos Que posiblemente Así uno compre En mercados populares A veces no alcanza Así que voy a subir Al segundo piso A enseñarles Los precios De los embutidos Lo que es carne Pollo Jamones Y queso Así que quédense Hasta el final Del video Y llegamos a la parte De la fruta De carne Verdura Así que vamos a ver Los precios De todo esto Como les digo Y les repito No olviden suscribirse Al canal Dejarme un comentario Y dime tú Cómo ver los precios En la ciudad Que te encuentras En el país Que te encuentras Que tal están los precios Si ves que está más barato Aquí en Perú O donde tú te encuentras Así que Continuemos con este video Bueno vamos a comenzar Por aquí Que le voy a mostrar Todo lo posible Ejemplo Aquí hay muchas frutas Muy conocidas De aquí de Perú Como por lo menos Esta la pitajaya El kilo de pitajaya Aquí está en 17 soles Con 50 La tuna La reconocida tuna Muy medicinal También aquí en Perú La tuna roja Por kilo Vale 6,10 También tenemos La ciruela Importada Sale 10 soles Un poquito más costosa Porque es importada Ajá Que más les puedo mostrar Por aquí La bandeja de manzana Les voy a mostrar Por aquí Esta bandejita De manzana Esta la bandeja De manzana americana Está en 10,99 La manzana americana Washington Está en 9,69 Esta me equivoqué Esta vale 9,99 No sé qué Aquí está la manzana Americana verde 10,50 Que es esta que está aquí Entonces La bandejita Nosotros la agarramos Y me imagino Que la llevamos al peso Y vemos cuánto pesa Depende del peso Ahí vemos el precio Ejemplo Vale 10,49 Yo voy para acá Para la balanza Vamos a ver si pesa Más de un kilo Vamos a ver cuánto pesa Esta Y pesa Un kilo exacto Ahí vemos O sea Eso quiere decir Que esta bandeja De manzana Está en 10,49 Esta bandejita De manzana Verde Continuamos por acá Más de qué más Les muestro Por esta sección La palta El aguacate Palta madura Empacada Esta palta El kilo está En 14,99 15 soles El kilo de palta O sea El kilo de palta Creo Y estoy seguro Está más costosa Que el pollo Por aquí tenemos La bandeja De Blueberry A ver Sale 13,99 Medio kilo Estas que están aquí Estas son Estas 13,99 Vamos a continuar Por aquí Mami A seguir viendo Los precios De cada producto Así conseguimos También Estas clases De Para ensalada Sopa de verduras Salen 8,20 Me imagino Que es esta pequeña Lo que hace Es que a veces La encontramos Regada O sea No la encontramos En la estación Exacta De donde está El precio Mencionado Ese Agárralo También Casi conseguimos El brócoli Empaquetado A ver A ver Si conseguimos Aquí Flores brócoli Sale 9,50 A ver No sé Si es el kilo O así O así A ver Dice Brocoli Unidad Me imagino Aquí 9,50 Bueno Eso si veo Que está Super costoso Si es el precio Real Está muy costoso Porque En mercados Populares Un brócoli Un brócoli Te lo pueden vender Aunque no lo creas Te lo pueden vender Hasta en un sol Dos soles Un sol 50 Lo he comprado yo Aquí tenemos Los pedazos De zapallo De auyama Miren Es que no le ponen El precio Pero El kilo Está 3,20 Esto debe pesar Como Medio kilo 600 gramos Este pedazo Por aquí tenemos El mango Mango Ken El kilo Sale en 6,99 Este manguito Ese por kilo Cada uno debe pesar 300 gramos 200 gramos Porque son grandes Los mangos Tenemos el melón El melón Sale en 2,99 3 soles Por lo menos Esta mitad de melón Que vemos aquí Que no se ve muy bueno Tampoco En una parte Que se ve en medio Mayugada Sale en Este pedazo La mitad Sale en 3,65 3 soles Con 65 Vamos a continuar Por el pasillo Donde se encuentra La cebolla Zanahoria Limón Aquí tenemos La cebolla Blanca Que sale el kilo En 5,79 Mientras La cebolla Morada La que más Utilizan Aquí en Perú La cebolla Que más Utilizan Aquí en Perú Es esta La morada Sale en 5 soles Con 49 Es más económica Que la cebolla Blanca Allá en Venezuela Mayormente Utilizamos Esta cebolla La cebolla Blanca Aquí en Perú Para todo Utilizan Esta cebolla Morada Muy buena Por cierto Vamos a continuar Por estos pasillos Que favela Me dejó Botado Está por allá Mirando Aquí tenemos El kilo De limón Para ver El kilo De tomate 5,49 El kilo De tomate El kion También lo utilizan Mucho aquí en Perú Para la sopa El kion Que también Obviamente Es bueno Para hacer bebidas Cuando tenemos Gripe Cuando tenemos Resfriado En Venezuela Lo utilizamos Mucho para Esas bebidas Aquí lo utilizan Mucho para La sopa Sale En 14,50 El kilo De kion Que obviamente Un pedazo Tú puedes utilizar Un pedacito así Y no te pesa nada No vamos a comprar Un kilo Compramos un pedazo así Y lo utilizas Por ramita Por tallito Y te alcanza Para muchas cosas Tenemos el maíz morado Que no me dice el precio Pero si tenemos El maíz normal Que es el choclo Unidad Dos soles 60 Tenemos Por aquí tenemos La sandía Que tenemos la sandía En Un sol Con 80 Por acá está el precio De la sandía Por aquí la vemos Un sol con 79 Le voy a dar un ejemplo Por lo menos Si me quiero llevar Este pedazo de sandía Que está aquí La puedo comprar En 4 soles Con 37 Este pedazo de sandía Que es un aproximado De un dólar con 20 Pongámosle Un dólar con 20 Y por aquí así Vamos a empezar Por los embutidos Vamos a empezar A grabarle Por la parte de embutido Lo que es salchicha Y todo eso Voy a grabarle Lo que más pueda Porque hay una gran cantidad De embutido Voy a empezar Por aquí así Esta salchicha Que vemos por aquí Ahumada Que es marca Casa Europa Miren La charcutería Sale En A ver Esta es de cuántos gramos Para decir el peso El precio exacto Bueno Esta vale Aquí está 19.50 Y son 10 unidades De salchicha 19 soles Así podemos conseguir Una más económica Ejemplo Le puedo conseguir Una más económica Que trae menos Esta que trae 100 gramos 3 soles Que me imagino Que es esta Para ver No Esta es 200 gramos Esta es 100 gramos Esta pequeña Que solamente trae 3 Vale 3 soles Por aquí tenemos Los granos Lo que es la lenteja La lenteja bebé Tenemos la lenteja De medio kilo Así Que es la grande Salen 5 soles Con 70 Tenemos estos granos Que es el frijol canario Salen 8 soles Con 40 Medio kilo También Igualmente por aquí El frijol Que es rojo Salen 6 Con 30 Miren Este ejemplo Le voy a mostrar Este pavo Miren Ese pavote Que está ahí Grandotote Que no voy a abrir Salen 176 soles Esos pavos Que lo utilizan Mucho en diciembre Nunca se me ha dado La oportunidad De asar un pavo De eso Grandotote Porque obviamente Casi 200 soles Es considerablemente caro Bueno Le voy a mostrar Por aquí Lo que es el jamón Y el queso Por lo menos Este jamón Pixero Que tenemos aquí Que es este Este jamón Pixero Miren la gran cantidad Que son casi Medio kilo De jamón Salen 13 soles Con 50 También podemos Conseguir El queso Este Que trae doble Este queso Así como lo ven Queso paria Salen 29 Con 20 Miren Se ve riquísimo Este queso 29 soles Con 20 Por aquí Por las carnes Que les voy a mostrar Donde están Primero les voy a mostrar Los pescados Por aquí miren Miren este pescado La cabrilla Aquí la cabrilla Sale en 38 Con 90 Por aquí se ve el pescado Bien fresquecito Con su hielito También podemos conseguirlo Así por pedazos Miren Filete de mero 26 con 60 Ese pedacito Filete Que ustedes ven ahí 26 soles Con 60 O sea una persona Puede comprar Este pedacito Con un día de trabajo Se puede comer Este pedacito No más Obviamente Muchas personas Tratan de que la plata Le alcance También tenemos El pulpo Por kilo Sale en 23 Con 90 Miren este pulpo Que está por acá Así tenemos La trucha entera Por kilo Nos viene saliendo Esta truchita En 19 Con 20 Con 90 Que son 20 soles Continuamos por aquí Por donde están Las carnes Para ver Esta carne Que está aquí Carne de guiso Que son 400 gramos De carne de guiso Sale en 13 soles Con 80 Esta bandeja De carne molida Que tampoco puede faltar En la cesta básica Son 444 kilogramos Está en 15 Con 89 Ajá También tenemos Por aquí El bistec Me disculpa Que estoy abriendo Las puertas Por aquí tenemos El bistec Que son 400 gramos De bistec 16 soles 400 gramos De bistecito Igualmente Que tenemos Por aquí La Este que está aquí 18.43 Un poquito más Que más Que más les puedo mostrar Ya sabemos Vimos el precio Este El pollo Es que no he conseguido El pollo Y el huevo Voy a mostrar por aquí El huevo Que vi por aquí Por lo menos El huevo Pardo 15 unidades De huevo Salen 10.99 Que es esta cajita De huevo Que tenemos por acá Miren Esta cajita De huevo De la marca Del establecimiento Salen 11 soles Pongamos Y estos huevitos Que son muy reconocidos Aquí en Perú Lo venden Así en carretillas Bien sabrosos Que son Te lo venden En una bolsita Y te venden Creo que 5 huevitos Por un sol Sancochadito Con sal Aquí valen Estos huevos 18 unidades En 8 soles Con 35 Son muy buenos Esos huevitos Son de codorniz Por aquí tengo El carrito abandonado Para seguirle mostrando Que más podemos conseguir Por aquí también Está Lo que es el pollo Lo que iba a conseguir Si queremos Por lo menos Comprar Milanesa Si queremos Comprar la milanesa Así La pechuga Nos venden Estos 420 gramos De pechuga En 20 soles Con 7 Que mi consejo Es que compremos El pollo entero Y nosotros mismos Lo piquemos Ejemplo Esta pechuga Que está aquí Vale 17 con 37 Otra marca Obviamente son dos Marcas diferentes Por eso cambia el precio Tenemos así Le voy a mostrar El pollo entero Para que usted vean La diferencia Así El pollo entero De esta marca Metro Sale este pollo Que pesa 1 kilo 784 gramos Nos viene saliendo 16 Con 76 Pongámosle 17 soles Un pollo entero De casi 2 kilos Ahora díganme ustedes Que prefieren Comprar un pechito En casi 20 soles O comprar el pollo entero Que vale 17 Prácticamente Mientras que este pollo Por la marca La marca Bianca Que no me está dando publicidad Miren la diferencia Vale 41 sol Este pollo 41 sol Por la marca Mientras este viene Te sale En 16 con 80 O sea Con un pollo de estos Compras 3 de estos Ahí ustedes pongan Que prefieren Por lo menos También podemos conseguir Corazón Corazón de pollo Que esta bolsota De corazón Que a mi me gusta mucho Salen 8 con 97 9 soles Las paticas para la sopa Esta Bolsa de patica Para la sopa Nos viene saliendo En 3 con 23 Buenísimo para la sopa También ya viene Así limpiecita Solamente le tenemos Que quitar las uñitas Y ya Por donde más les enseño Vamos a seguir caminando Para enseñarle las partes Por aquí Que tenemos los panes Les voy a mostrar Los panes Como se venden aquí Que ustedes lo pueden agarrar Seleccionar y todo Les voy a mostrar por aquí Porque la señora Está ocupadita Les voy a mostrar Esta clase de panes El pan caliza Sale en 7 soles con 90 El kilo De este pan También tenemos Estos así empaquetados Que les voy a mostrar Que a nosotros Nos gusta mucho Que por cierto La niña agarró uno Que lo tiene aquí Bueno Les voy a mostrar Este que es el mismo Que está aquí Este pan Que es cachito de mantequilla Muy sabroso Se lo recomiendo Sale en 6 con 70 Y trae 520 gramos de pan Que son un aproximado De Aquí tenemos 2 3 5 panes 5 cachitos Les voy a mostrar Los precios De los yogures Este yogur Que está aquí Yogur de bolsa Que es el griego Miren Vale 7 con 90 8 soles Tenemos diferentes sabores Maracuyá El natural El de fresa 7 con 90 Tenemos este Gloria Yogur Baby Gloria Este que está aquí Que también tenemos De guanábana Lúcuma Durazno Así de diferentes sabores Sale en 8 con 50 Y es un aproximado De 2 litros 1 litro 700 También Es muy bueno Pero A mi me gusta mucho Este yogur Que les voy a mostrar A continuación Que no me sabe Tan amargo Tan agrio Es este Que está por acá En esto ya me compré Uno que estaba En promoción Este yogur De verdad Que a mi me encanta El yogur De esta marca Y no Por publicidad Por nada Sino que lo he probado Y me fascina Este yogur Mayormente lo he probado Así de fresa Es el yogur Ese sale en 9 con 40 Miren De la marca Live No me están dando Publicidad por esto Pero si lo ven Bueno Por aquí Vamos a seguir Y ver que más Les puedo mostrar Por aquí Por esta sección Les voy a mostrar Rapidito Las mantequillas Miren Esta mantequilla Que está aquí Que es marca Manti Esta De 300 gramos Sale en 5 soles Con 50 Por aquí También tenemos La sello de oro Que es la que yo utilizo Que es buena Margarina Sale Para ver Aquí está 8 soles 8 soles Con 40 También tenemos Estas bolsas De chocolate Chocolatada Vamos a ver Si tiene precio Aquí está Bebida de leche Con chocolate Sale en 3 soles Con 50 Anteriormente Estaba más económica Tenemos estos potes Que están aquí Miren De yogur griego También Lo tenemos aquí En 27 Con 50 Este yogur De pote Que es de un kilo Por acá tenemos Para que me les muestro Esta mantequilla Que es la mantequilla Dorina Light Me sale En 14 Con 30 ¿Cuánto es? 450 gramos Este Igualmente También tenemos La mantequilla pequeña Ejemplo Si queremos comprar Una así pequeña Para el día La tenemos en 3.25 Si queremos comprar Una un poquitico Más grande Que es de 200 gramos Nos sale en 4.80 Casi 5 soles Así como tenemos También esta Que es la preferida De 90 gramos Está en 2 soles Con 55 Así seguimos Viendo Por acá Tenemos diferentes Clases de queso También Queso Edan 23.70 Que son 440 gramos Aquí está 440 gramos De queso de Edan Tenemos el Bonlet 25 5 soles Son Medio kilo De queso Este que está Por acá Y así tenemos Infinidades De queso Yo les quería mostrar Más o menos Los precios Hoy día Podemos conseguir Cosas congeladas Para la freidora Para la freidora De aire Como pan Nougat Y esas cosas Bueno mi gente Hasta aquí Quiero finalizar El video Hay muchas cosas Que quizás Me faltaron Enseñarles Yo les quería Enseñar Más o menos Lo que Se puede Comprar O lo que Puedes Costar De la Sexta Básica Aquí en Perú Para que Tengan Más o menos Una idea De lo que Se pueda Comprar Con un Día De Trabajo Ya le dije Que son Un aproximado De 35 Soles Este Hay cosas Que no Le grabé Porque de pronto En la sección Esa que le estaba Mencionando Había mucha Gente Y nada Agradecerle a todas Esas personas Que se quedan Siempre hasta El final Del video Déjenme Ustedes En los comentarios Que les pareció Los precios Si están altos Si están bien A mi parecer He visto Otros videos Y me atrevo A decir Que son Uno de los Precios Aquí en Perú Más económicos De muchas partes De Latinoamérica Porque Ni en Venezuela En Venezuela Todavía Se consiguen Las cosas Muy Pero muy Costosas Así que Ustedes Dejenme En los comentarios De donde Me ven Que Cuanto Están Los precios De cada Producto En su Ciudad O en su País Agradecido Nos vemos Un próximo E interesante Video Gracias Gracias Y Chao Chao